En Telenoticias Estelar abrimos la puerta a la información que surge en diferentes partes del país. Y los responsables de abrir esa vía informativa son nuestros corresponsales quienes, comprometidos con sus comunidades, van a conocer sus alegrías, tristezas y necesidades. Con sus historias, nuestros corresponsales buscan siempre marcar la diferencia con calidad, seriedad y responsabilidad. Porque TN5 va más allá de la noticia. Telenoticias Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Canal 5, El Líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Recuerda que nunca te enviaremos correo o WhatsApp para verificar tu cuenta por movimientos sospechosos. Autoridades en alerta ante la llegada de la tormenta tropical Julia, cuya lluvia se harán sentir a partir de este domingo. El progreso en emergencia ante la llegada de Julia y en la Lima pobladores oran arrodillados a la orilla de un puente para evitar nueva pesadilla. Autoridades de la NE anuncian a partir de este sábado descargas controladas en la represa hidroeléctrica El Cajón, como medida preventiva ante ingreso de la tormenta tropical. Autoridades capitalinas listas con albergues y ayuda para atender a los afectados por el paso de Julia. Ministro Barquero acepta que la inversión en Honduras no está fluyendo como esperaban. Altos precios en los huevos y otros 32 productos de la canasta básica sacan a Pedro Barquero de su oficina para constatar la realidad en los mercados. Procedente de Colombia llega extraditado el hondureño Juan Ramón Mata Gualdurraga, juez lo manda a prisión preventiva a un batallón, mientras continúa el proceso donde el Ministerio Público lo acusa de lavado de activos. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Recuerda que nunca te enviaremos correo o WhatsApp indicando que tu cuenta ha sido bloqueada. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 7 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro. Pórtate a Claro con tu mismo número en planes pospago y recibí gratis dos meses y un smartphone. La noticia del día para todos los hondureños, no lo dudamos, creo que coincidimos todos, es la trayectoria de la tormenta tropical Julia que nos estará afectando el domingo. Según toda la información que nos han brindado los expertos de Senados y nuestro experto César Quintanilla, que por cierto estará alternando en esta emisión noticiosa. Pero de momento vamos en directo con Alexia Mejía desde la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Buenas noches, Alexia. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez. Buenas noches a todos los televidentes de Telenoticias Estelar. Así es, nos encontramos en COPECO con el meteorólogo Francisco Argeñal, director de Senados, para que nos cuente cómo avanza la trayectoria de la tormenta tropical Julia hasta esta hora, hasta este momento. Muy buenas, sí, Julia se encuentra ahorita ubicado a unos 800 kilómetros al este, prácticamente de la costa nicaragüense, como una tormenta tropical. Siempre se pronostica que va a seguir la trayectoria hacia Centroamérica y justamente cuando se encuentre aquí en la costa de Nicaragua, que va a ser el domingo en la mañana, cuando esté ingresando ahí como un huracán categoría 1, va a empezar ya a producir novosidad sobre Honduras. Es más, desde mañana en la noche esperamos ya que algunas bandas asociadas con el viento que va a estar soplando por acá genere precipitaciones en esta parte del territorio nacional. Eso va a hacer también que las lluvias se vayan extendiendo poco a poco en el transcurso de la mañana del domingo hacia el territorio nacional y que tengamos una cobertura prácticamente, sobre todo Honduras, todo el domingo. Entraría prácticamente por el departamento de Gracias a Dios, pero ¿cuándo empezarían a sentirse ya estas lluvias, los embates de estas lluvias en el territorio nacional? Le repito, el sábado a la noche las lluvias se van a concentrar en la parte occidental, desde mañana en la noche. Cuando el ciclón esté en esta posición, que ya posiblemente sea un huracán, las bandas ya van a estar alimentando ahí. Sin embargo, cuando ingrese el territorio nicaragüense el domingo, en la mañana las lluvias se van a incrementar y ya en la tarde, el domingo o en la noche, ya va a estar como tormenta aquí cerca de Estelí, en Nicaragua, y entonces vamos a tener lluvias prácticamente en toda la región y los mayores acumulados sobre la parte occidental del país. Es muy importante también que la población conozca que entre más hacia el sur pase, así como está pronosticado en la última pronóstico trayectoria de las nueve de la noche, es que entre más al sur pase, menos lluvia nos va a dar en esta franja, prácticamente en esta franja central del país, porque las bandas nubosas depositarían toda su lluvia, sobre todo en la parte del litoral Caribe. En estas montañas que están aquí, ahí tendríamos máximo de 250 hasta 300 milímetros el día domingo, pero en la zona del noroccidente del país, en esta parte del país, pues ahí esperamos que las lluvias que se van a aportar ahí puedan alcanzar hasta los 300 milímetros y que represente una amenaza porque van a hacer que los ríos Ulúa y Chamelecón crezcan y vayan a inundar el Valle del Sur, dado la vulnerabilidad que estamos en el valle por falta de bordos o que los bordos no se han terminado de reparar. ¿Hasta el momento entonces podríamos decir que la zona central en este momento no corre tanto peligro como la zona norte y occidental? Sí, ya la parte del centro, el sur y el occidente, las mayores precipitaciones las vamos a tener ya de la noche del domingo a la mañana del día lunes es cuando van a empezar a tener ya flujo del Pacífico que va a permitir que las lluvias se concentren sobre todo en esta parte de acá, pero como les repito, eso ya sería el día domingo por la tarde y hoy lunes ya en la mañana que podríamos tener esos máximos de precipitación ahí. ¿Qué podría esperar entonces la zona norte del país? Porque los vemos muy preocupados por los niveles de agua que podrían tener estos ríos y que para ellos obviamente representan una amenaza. Bueno, la zona del Valle de Zula podría resultar afectada por las lluvias que se están prostitucando, no solamente ahí, sino que los ríos pequeños que nacen en Atlántida, que nacen en Colón, el río Tocoa, el río Leán, el río Bonito, el río Cangrejal incluso, el río, este río Tulián y el río, este otro río pequeño que nace ahí cerca de Omoa pueden presentar crecidas muy importantes. O sea que no solamente es un problema del Valle de Zula, es un problema de todo el Caribe porque ahí es donde vamos a recibir la mayor cantidad de precipitación, sobre todo el día domingo. Y por eso es que COPECO hoy emitió una alerta verde para casi todo el territorio nacional y en Amarilla dejó los municipios del Valle de Zula que están cerca del río Ulúa y que en este momento se encuentran inundados algunos de ellos y también el municipio de Alianza en Valle y el departamento, gracias a Dios. El resto del país está en verde y mañana se van a revisar esas alertas en base a estos pronósticos que se están actualizando. Yo creo que es muy importante que la población esté al pendiente de los pronósticos que se van a publicar mañana en la mañana porque ese ya nos estarían diciendo con mayor precisión por dónde iría el ciclón tropical y cuáles serían los efectos que nos dejaría a nivel del territorio. Y ya con estas descargas que se han anunciado por parte de la represa hidroeléctrica del Cajón, ¿en qué medida podría venir esto a contrarrestar una posible inundación? Esta medida se ha tomado en base a los análisis y precisamente cuando teníamos un pronóstico de que el ciclón iba a seguir una trayectoria más pegada a esta cota superior de la trayectoria que teníamos. Y en base a eso se esperaba que el río Humuya y el río Sulaco tuvieran bastante caudal. Sin embargo, con esta posición que tenemos ahí pueden disminuir las cantidades y es muy importante saber cuál es eso y es una decisión que se hay que tomar para ver qué cantidad de agua se va a drenar hacia la parte del río Humuya para tratar de no provocar más inundaciones en el Valle de Sula y esperar que las descargas que se van a dar de los ríos normalmente del occidente que van a causar esa crecida en el Valle de Sula, pues no encuentre un colchón de agua superior al que ya tenemos en este momento y de manera que el impacto que tenga el paso de este ciclón Julia, pues no cause mayor daño en esa sección del país, en la parte noroccidental. ¿Hasta el momento podríamos descartar que esto se convierta en un huracán? No, aquí la S significa storm, que es tormenta tropical, la H es hurricane, que es huracán y que se espera que ya en la madrugada del domingo o incluso mañana por la tarde se podría convertir en un huracán. Eso debido a que las temperaturas aquí en el mar Caribe occidental son más altas que lo que normalmente tienen en este momento aquí cerca de las costas de Colombia y de Venezuela. Bien, muchísimas gracias a Francisco Argeñal, meteorólogo de Senaos. Con esto, licenciado, si no tiene preguntas, regreso con usted. Buenas noches. Bueno, es Alexia Mejía con el director de Senaos, con Francisco Argeñal. Nuestro experto César Quintanilla, como todas las noches, está aquí ya preparado más adelante para darnos nueva información, actualizar minuto a minuto lo que está ocurriendo con esta tormenta tropical. Todos debemos estar atentos. Ya Honduras tiene bastante experiencia con estos fenómenos, sobre todo las personas que viven en los lugares cercanos a los ríos caudalosos que se desbordan. Esperemos que atiendan el llamado de sus autoridades cuando se trate de evacuaciones. Que nadie ponga peros ni sea reticente porque es para el bien de ustedes. Las autoridades edilicias convocaron a reunión de emergencia este domingo junto a Copeco para monitorear el paso de julia y anuncian estar listas con centros de acopio y albergues para atender las emergencias que se generen ante el caudal que se prevé dejará a su paso de este fenómeno natural que entrará como huracán en Nicaragua y se espera que llegue al país ya degradado, entormentado, depresión tropical. El Comité de Emergencia Municipal y Agencias de Prevención y Socorro del Distrito Central monitorean de manera constante el avance y fortalecimiento de la tormenta tropical julia haciendo los ajustes necesarios para prevenir la pérdida de vidas humanas. Se nos avecina este fenómeno, Julia. Ya estamos tomando acciones con respecto a lo que conforma el CODEM. Estamos pendientes de una reunión previa. Luego entramos en la parte operativa con cuatro cuadrantes de la ciudad que es lo más novedoso que tenemos en el sentido de atención a cualquier tipo de emergencia natural o artificial. Siguiendo la trayectoria de la tormenta tropical y su inminente paso por Honduras, el alcalde Jorge Aldana prevé convocar el próximo domingo al CODEM y organismos de socorro para asignar tareas precisas que mitiguen los efectos de la lluvia, deslizamientos o derrumbes, entre otros. Como Secretaría de Estado estamos ya haciendo todas las coordinaciones pertinentes con alcaldías municipales y todas las instituciones conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. En coordinación también con las Fuerzas Armadas, estamos desde ya haciendo el traslado del preposicionamiento de asistencia humanitaria en el caso de artículos alimentarios y no alimentarios para poder atender a la población que pudiera verse afectada, en este caso por la tormenta tropical julia. Uno de los puntos críticos de atención por parte del CODEM son las zonas más castigadas por las recientes lluvias, la colonia Guillén, donde los vecinos permanecen alertas y dispuestos a atender las advertencias de las autoridades. Lo que hay que salvaguardar en todo caso es la vida, de repente no así las cosas materiales, son cosas que tal vez uno le ha costado en la vida levantar su casita, que lleva, póngale de 30 a 40 años haciendo uno una labor incesante en trabajo de mano para poder uno tener su casita y que de un día para otro se presente esto, uno se pone un poco triste, pero lo más sensato es salvaguardar la vida, que eso es lo más importante. La reducción de riesgo ante amenazas como la tormenta tropical julia demanda la participación de toda la población para reducir los riesgos y pérdidas de vidas humanas. En TN5 en línea, los hondureños expresan sus temores en las redes sociales ante la llegada de la tormenta julia, preocupados por la vulnerabilidad del país y las condiciones de sus viviendas, muchas de ellas dañadas por las últimas tormentas. TN5 en línea es presentado por Van País, porque solo unidos construiremos un país para todos. Van País, 30 años siempre de tu lado. Dios nos proteja a los que tenemos nuestra casita dañada y se nos mete el agua, dicen los usuarios, quienes le piden misericordia a Dios con tantas cosas que pasan, lamentan. Otros preocupados se preguntan si el fenómeno afectará el caudal del río Choluteca cuando pase por Tegucigalpa, así como sucede en el río Ulúa y Chamelecón con las lluvias de Occidente. Debido al feriado morazánico, muchos hondureños se encuentran realizando turismo interno y los usuarios les piden que regresen a sus hogares y se preparen sobre todo si viven en zonas de alto riesgo, pues aún están a tiempo. En tanto, este caricaturista compartió una ilustración de la tormenta tropical y posible huracán tocando las puertas del país, mientras el gobierno se enfoca en el feriado morazánico. Pero siempre quienes se muestran escépticos, este usuario simplemente dice ni que fuera el fin del mundo, ¡qué barbaridad! Lo cierto es que la tormenta tropical Julia está a punto de entrar a un país ya golpeado por las tormentas de 2020 y las recientes lluvias que mantienen en zozobra a la población en el Valle de Sula sin bordos de calidad y en Tegucigalpa temen que esto sea algo catastrófico para la región. TN5 en línea fue presentado por Banpaís, porque solo unidos construiremos un país para todos. Banpaís, 30 años siempre de tu lado. Cuando regresemos, alerta máxima, declaran las autoridades de El Progreso, mientras en La Lima decenas de cristianos oran para que Julia no siga multiplicando el dolor y la pobreza en Honduras. Antes, los vacacionistas del feriado morazánico a su regreso serán recibidos con un incremento en el precio de las gasolinas. El próximo lunes la gasolina superior incrementará el valor por galón, un lempira con 94 centavos y su nuevo precio será de 112.67. La regular tendrá un aumento de dos lempiras con 12 centavos y su precio será de 101.35. Por su parte, el diésel también experimentará un incremento de 36 centavos y costará ya a partir del lunes 110.94. El caroseno aumentará un lempira con 5 centavos y el nuevo costo será de 100.58. Mientras, el gas LPG tendrá una reducción de 1.11. Su nuevo precio será de 49.63 lempiras. El gas LPG doméstico mantiene su precio, 238.13. El secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, informó este viernes que si bien las nuevas inversiones están llegando al país, estas no son suficientes para alcanzar lo que ellos proyectaban en esa materia. Las inversiones están viniendo, pero no está viniendo suficiente inversión. O sea, el nivel de inversión que nosotros necesitamos todavía dista mucho de lo que estamos recibiendo. Y ahorita, con este temor que hay de que la economía de Estados Unidos caiga en recesión, esto ha estado provocando que los inversionistas se frenen y que inclusive también las órdenes de compra en algunas industrias, como la maquila, por ejemplo, se disminuyan. No solo Honduras, sino que el resto del mundo. Entonces, estamos viendo cómo ese temor de la contracción de la economía estadounidense nos está afectando en las exportaciones de nuestro país y también nos está afectando en las cantidades de inversiones que pudieran estar llegando a Honduras. Barquero aseguró que esa realidad con las pocas inversiones obedece a causas externas, pero algunos sectores como el COEP las atribuyen a la inseguridad jurídica que predomina en Honduras. Y este viernes el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico salió de su oficina para ir a los mercados y tomar el pulso a los precios de la canasta básica, constatando que el cartón de huevos se disparó a más de 130 lempiras. En tanto, el precio de otros 32 productos alimenticios también golpea la economía familiar de los hondureños. Ante las constantes denuncias de incrementos en los precios de los huevos en los comercios de la capital, el propio Secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, encabezó las infecciones en los mercados. En donde hemos recibido reportes que lo tienen inclusive hasta 134 lempiras, ese precio no es un precio correcto. Entonces andamos haciendo un levantamiento de información con los equipos de protección al consumidor para asegurarnos de recabar toda esta información y poderla entregar al Ministerio Público para que el Ministerio Público actúe con todo el peso de la ley. Según el funcionario, en algunos comercios verificaron que el cartón de huevos lo venden a más de 130 lempiras, sin que hasta ahora existan incrementos a nivel de productores. Ante esta situación, centenares de capitalinos realizaron largas filas para adquirir ese producto en la Feria del Agricultor, donde el precio del huevo osciló entre los 85 a 100 lempiras y solo se vendió un cartón por persona. 100 lempiras, las 30 unidades de huevo grande, que equivale a 3 lempiras con 33 centavos la unidad. Huevo mediano, 92 lempiras, las 30 unidades, le equivale a 3 lempiras con 3 centavos la unidad. Y el huevo pequeño, que le cuesta 86 lempiras, que le vale a 2 lempiras con 86 centavos la unidad. Esta situación está difícil, hermano, bien difícil. Si seguimos así dentro de poco tiempo, ya no vamos a poder alimentarnos. El fuerte incremento en el precio del frijol rojo también tiene preocupados a los consumidores. Bien difícil la economía aquí, no sé, todo todo caro, no hay control. Nunca ha habido control aquí. Y lo que sube no baja. Dos cosas, una intención de acaparamiento y que se ha estado llevando frijol a los países vecinos. Ya procedimos nosotros a hablar con el personal de aduanas para que no pase frijol por las fronteras y hablamos también con la policía para que evite que en carretera que el frijol se pueda salir por puntos ciegos. Según los defensores de los consumidores, el precio de más de 32 productos alimenticios subió durante este fin de semana. 32 productos de canasta básica que esta semana se fueron al alza golpeando fuertemente la economía del consumidor. Hay menos producción en cuanto a lo que es lácteo. Algunas verduras han subido de precio, le puedo mencionar unas 5, aquí rapidito la cebolla roja, 30 lempiras. El brócol y la coliflor ya superan los 30 lempiras. El culantro subió, el frijolito verde ha subido a 20 lempiras la libra. Según las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico, los operativos en los comercios continuarán. Economía hoy fue presentada por Banco de Occidente. Cose del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El precio de los combustibles es presentado por Grupo Q. 70 años innovando en el desarrollo de nuestra gente. Cose del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El precio de los combustibles fue presentado por Grupo Q. 70 años innovando en servicio. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Apoyamos a las emprendedoras de hoy con nuestro programa Mujeres BAC Sin Límites. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Somos parte del liderazgo de la mujer en la región. Mujeres BAC Sin Límites. Y en nuestra sección de tecnología con Jennifer Girón, hoy le presentamos la nueva consola portátil que pretende revolucionar el sector gaming en Android. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, expertos en televisores a la medida de tu pasión. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Razer, Qualcomm y la operadora estadounidense Verizon han revelado un lanzamiento que pretende revolucionar el sector gaming en Android. Lanzar una nueva consola portátil. La nueva Razer Edge 5G, como indica su nombre, sería la primera consola portátil con conectividad 5G, gracias al nuevo procesador Snapdragon G3X Gen 1 de Qualcomm. Esto es sumamente importante, ya que estamos ante un dispositivo diseñado para ejecutar juegos en la nube, usando plataformas como Xbox Cloud Gaming, que también parece implicada de alguna manera en el proyecto. Con 5G se deberá poder tener el ancho de banda necesario para poder jugar en cualquier parte, sin necesidad de estar cerca de una red Wi-Fi. Además, el nuevo chip de Qualcomm debería garantizar un buen rendimiento en videojuegos descargados de manera local. Este chip soporta pantallas de resolución 4K. La marca de las tres serpientes es más famosa en el sector de las computadoras, porque lleva décadas ofreciendo accesorios adaptables para los jugadores, pero sin duda este será ahora su proyecto más ambicioso, porque la nueva Razer Edge 5G es presentada como la consola Android definitiva. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo, expertos en televisores a la medida de tu pasión. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Alerta máxima se ha decretado en el municipio del Progreso, ante la situación que se enfrenta y que podría agudizarse con la amenaza de Julia, lo que hace que resuenen aún más las voces entre pobladores que se preparan ante los posibles efectos del nuevo fenómeno y que además piden que en las próximas horas, ya desde muy temprano, desde las 7 de la mañana lo haya estado pidiendo el alcalde progreseño Alexander López, que se agilicen los trabajos en algunos caminos y bordos inexistentes en el Progreso. La alerta máxima que se decretó en el Progreso es por 72 horas y surge ante el anuncio del nuevo fenómeno meteorológico y con el propósito de salvaguardar la vida de los pobladores de zonas de riesgo aledañas al río Ulúa, donde la rotura de unos 16 bordos los expone aún más. Su servidor como presidente del CODEN ha hecho ya la declaratoria de alerta máxima por el huracán que se ha bajado ya a tormenta tropical Julia, pero esta tormenta estará representando en nuestra zona del noroccidente, estamos hablando en Santa Bárbara, entre 200 a 300 milímetros de agua. Muchos vecinos de comunidades que se afectaron por las recientes inundaciones se preparan para hacerle frente a los posibles efectos de Julia. No salen de una para entrar a otra, dicen, por lo que refuerzan su clamor por la construcción de bordos. Pero sí estamos preparados ya, como tenemos nuestros barracones son altos, los trepamos todos arriba, pero siempre se sufre, siempre se sufre porque cortan la luz, quedamos en oscura. Mario Arita es vecino del Campo Soberano del Norte. No es fácil, asegura, prolongar su estadía en un albergue por la amenaza de más lluvias. Pues verá que vengo a sacar, a rescatar, digamos que a rescatar, porque algunas cosas no sirven. Traste, pues hay que lavarlos bien con cloro, porque imagina ustedes los contaminados como están, y porque no tenemos más para comprar, tenemos que recuperar, rescatar lo que está ahí metido. Está mi casa que está casi a dos pies de lodo adentro de un cuarto. No lo he limpiado, pero ¿cómo lo voy a limpiar? Si viene esto otro fenómeno de vuelta. En reunión con una comisión del gobierno este jueves, se priorizaron 36 obras en puntos críticos del progreso, uno de estos, Río Chiquito. Como gente de aquí del campo, también andamos supervisando de que la reunión de ayer tenga frutos, porque tenemos una gran necesidad de entrar a nuestras comunidades. La empresa nacional de energía eléctrica anunció hace algunas horas que por prevención iniciará descargas controladas de la central hidroeléctrica Francisco Morazán El Cajón. Según el comunicado, a las cuatro de la tarde de este viernes, la represa se encontraba en la cota 282.0 metros sobre el nivel del mar, quedando un volumen de 282 millones de metros cúbicos hasta el nivel máximo operativo. Tras considerar que todos los pronósticos y modelos indican que la tormenta tropical Julia afectará directamente el territorio nacional en los ríos que confluyen en el embalse del Cajón, pro prevención o por prevención y seguridad de la vida de las personas que residen en las zonas vulnerables del Valle de Sula, se iniciará un programa de descargas preventivas controladas a partir del sábado 8 de octubre. También el comunicado indica que el objetivo de la descarga preventiva de alivio es manejar un caudal mínimo de descargas que permitirá no tener inundaciones de las cuencas cercanas y salvaguardar a las poblaciones aledañas. Bueno, la NE está anunciando descargas controladas en el Cajón a partir de este sábado al mediodía como precaución. Hemos recibido el siguiente mensaje de Miguel Aguilar, el presidente del Estené. Dice Miguel, o mejor dicho, sugiere el sindicato de la NE respetar los protocolos de operación de la central El Cajón, tal y como lo indica el panel de seguridad de represas y el manual de operación de la central. Consideramos que hacer descargas en la central a este nivel es muy apresurado. En vista que el manual ordena no hacerlo, sino hasta alcanzar más del nivel, 285 metros sobre el nivel del mar. La historia registra que el embalse es manejable hasta 289.90 metros sobre el nivel del mar, que fue el nivel alcanzado después de los huracanes Eta y Ota, en coordinación con Copeco, Comisión del Valle de Sula y la central de La Vegona. Pues este es el mensaje del Estené. Angustiados habitantes del municipio de La Lima Cortés se pusieron de rodillas esta tarde en un puente de la zona para pedirle a Dios que el peligroso fenómeno Julia, que se acerca al país, no cause un desastre en su comunidad. En el video tanto hombres como mujeres cantan alabanzas y con la Biblia en mano oran, pidiéndole a Dios piedad y que guarde a su municipio de La Lima Cortés, uno de los más golpeados durante las tormentas Eta y Ota en 2020. Miren ustedes, miren ustedes cómo la gente, con fe, ora para que no golpee tanto esta tormenta tropical. Cuando ingrese a Honduras ya va a estar degradado, cuando pegue con Nicaragua será huracán. Ya vamos a tener a César Quintanía, a Honduras será tormenta pero con abundancia de agua. Ahí vemos a la gente orando en el sector de La Lima. El río Chamelecón amenaza con derribar unas ocho viviendas en el sector El Puentón, en Baracoa, donde algunas familias ya desmontaron parte de sus viviendas. Las pocas horas de lluvias que cayeron sobre el municipio de Puerto Cortés bastaron para derribar muros e inundar calles y viviendas. El mayor impacto fue en la comunidad de Baracoa, donde ocho familias se encuentran en riesgo de perder sus casas cercanas al río Chamelecón. Por esto, algunos presidentes de patronato de estas se declaran en emergencia. Pero, esto es de gran manitud, si llega a romper el río aquí, agarra todas las colonias de la parte baja de Baracoa, incluyendo Campana, porque el río se tiraría por aquí, y se lleva el puente y nos dejen comunicados a todos los que estamos al otro lado del puente. Entonces, a las autoridades, por favor, un SOS que le pongan atención a esta situación. Y Dalia Cálix tiene más de 40 años de vivir en el sector del Puentón, en Baracoa. Esta mañana desarmó la cocina de su casa ante el inevitable hundimiento del terreno. Es una emergencia esto y no podemos dejar pasar el tiempo. Mire cómo estamos. Allí tuvimos que deshacerla hoy. Mira, era la cocina ahí de la casa. Mire, tuvimos que deshacerla porque si no se va todo ese pedazo y no logramos ni las láminas que tenemos allí del cinto. El centro de esta aldea fue afectada por la crecida de dos quebradas, donde las fuertes corrientes ingresaron a las casas de la zona baja, lo que provocó daños en negocios, como esta casa comercial que rematará varios electrodomésticos, dañado por las inundaciones de anoche. Aquí estamos viendo a ver si salvamos algo, porque hay electrodomésticos que es electrónico. Así como la estufa, solo se limpia y puede funcionar, pero ya lo electrónico se perdió, ventiladores. Porque abajo hay un montón de negocios que están igual que esto o peor. El temporal lluvioso, más el anuncio de la tormenta que podría llegar en las próximas horas al país, redujo este día la asistencia de vacacionistas en las playas de Omoa y Cortés, que reportan un fuerte viento y oleaje. Así es, ya el día de ayer, ya por horas de la tarde, ya el clima empezó a cambiar. Y entonces, ya usted como puede observar, el oleaje ya en la noche fue más fuerte. Y pues, lo recomendación es que la mala población no ingresen al agua. Sin embargo, los comerciantes son optimistas y esperan que el fenómeno meteorológico se desvíe del país para recibir a los turistas de forma masiva los días sábado y domingo. Orly Martínez, Telenoticias. La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Ali Chackelford, dijo este viernes que ese organismo tiene listo un plan de respuesta humanitaria ante los fenómenos naturales que amenazan la geografía nacional. El plan de respuesta humanitaria abordando exactamente el área impactada de ETA y IOTA. Estas son las mismas áreas que fueron impactadas ahora en esta última semana, en este último mes. Desafortunadamente sabemos muy bien. Fuimos visitando también la semana pasada alguna de las zonas en Cortés y Oro. Hay presencia de la red humanitaria en la Valle de Sula, en el área afectada, en Santa Bárbara también. Estamos también armando un equipo en el occidente también. Entonces tenemos presencia de varios actores, de varios socios de la red humanitaria en diferentes partes del país. La funcionaria de Naciones Unidas manifestó que todas sus actividades las realizan en coordinación con la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO. Honduras es uno de los países más vulnerables al cambio climático a nivel mundial, pero la prevención frente al riesgo no es prioridad. Y así lo refleja el proyecto de presupuesto enviado al Congreso Nacional de la República, donde las instituciones encargadas de mitigar y prevenir el riesgo climático apenas suman en conjunto un poco más de 1.900 millones de lempiras, en contraste con los 10.000 millones asignados a la Secretaría de Defensa y los 9.000 millones a la Secretaría de Seguridad. Las imágenes hablan por sí solas. La amenaza es cada vez más latente. Los fenómenos naturales perjudican más a los países vulnerables a los efectos del cambio climático, como Honduras. Y los fenómenos extremos serán cada vez más frecuentes, entonces es necesario que los gobiernos pongan atención inmediata al cambio climático. Instituciones como ICF, Mi Ambiente, COPECO deben tener una buena cantidad de recursos para enfrentar las emergencias. El cambio climático genera situaciones a veces hasta irreversibles y no podemos adaptarnos nada más porque la adaptación es como un conformismo, debemos de ir más allá. Cambio climático nos dice que van a haber ciclones tropicales más fuertes, sequías más extensas, temporadas de lluvia con mucha precipitación. A pesar de la vulnerabilidad, el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del año 2023 contempla una baja asignación presupuestaria para las instituciones encargadas de mitigar y prevenir el calentamiento global. En el caso de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, aparece con una asignación presupuestaria de 458 millones de lempiras, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, 967 millones de lempiras y el Instituto de Conservación Forestal ICF 565 millones de lempiras. Mientras que la Secretaría de Defensa y Seguridad siguen acaparando un buen porcentaje del presupuesto, defensa con más de 10 mil millones de lempiras y seguridad con más de 9 mil millones de lempiras. El Poder Ejecutivo ahorita plantea un incremento leve a la Secretaría, o mejor dicho, al Instituto de Conservación, pero en la discusión que estamos ya en el Congreso Nacional, habría que preguntarse si los diputados realmente van a dar el espacio para que haya planteamientos de cómo reformular esta propuesta, que se le dé prioridad a esto. Honduras requiere que los diputados se conciencien en la discusión del presupuesto de la República de la necesidad de reducir y mitigar los efectos del cambio climático, según el director de Senados. Y eso implica destinar fondos para la prevención, limpieza de dragado de ríos, dragado de quebradas, construcción de muros de contención en las zonas de deslizamiento y toda una infraestructura que hay que adaptar a este problema del calentamiento global. Por su parte, la presidenta de la República, Xiomara Castro, aceptó recientemente que Honduras es uno de los países que más sufre los efectos del cambio climático y se debate entre sequías e inundaciones. La mayor contaminación de la atmósfera es por la gran industria, que debe cesar, culminó la mandataria. En los últimos años, el país se ha visto afectado por los efectos del cambio climático y los entrevistados coinciden que debe ser un tema prioritario en la agenda de cada gobierno. José Andino, Telenoticias. Una muestra más de que somos tan vulnerables. A punto de derrumbarse están las aulas de la Escuela José Cecilio del Valle en la comunidad del Matazano, Colomoncagua e Intibuca, en la zona fronteriza con El Salvador, debido a las lluvias. Tenemos una escuelita que es de adobe, que la teteja, esta ya está cayéndose. Entonces, necesitamos de un nuevo módulo escolar y estas otras dos aulas de la pared de atrás están rajadas que en un momento pueden caer por tanta lluvia, a veces los temblores y como la tierra está húmeda, está empapada de agua, pues es un peligro. Según los pobladores, los niños que asisten a las escuelas también están en completo abandono y condiciones deplorables de salud junto a los ancianos, ya que las vías de comunicación para llegar al lugar están totalmente destruidas por el clima y hacen un llamado a las autoridades a responder por ellos. Necesitan vitaminas útiles escolares, las escuelas están en mal estado, entonces ahí es donde necesitamos que nos visiten y que vengan las ayudas para el bienestar de los niños y de los ancianos. La Escuela José Cecilio del Valle está ubicada a unos 70 kilómetros al sur de la cabecera departamental de Intibucá y recibe aproximadamente a 62 alumnos que necesitan del pan del saber y de manera digna. Es el momento de nuestro experto César Quintanilla con el Estado del Tiempo TN5 aquí en el Noticiero Líder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Renato. Buenas noches a todos ustedes que están pendientes de las informaciones acerca de Julia. Quiero iniciar presentándoles estas imágenes. No son de Honduras. Estas son lluvias que dejó este fenómeno cuando apenas era una onda tropical recientemente sobre Venezuela y Colombia. Las lluvias fueron fuertes. ¿Cómo? Repito, onda tropical. Ahora ya cambió la cosa. Se convirtió en una depresión, ha crecido a una tormenta y con todas las posibilidades de convertirse en un huracán. Lo que estamos viendo en este momento es justamente el cono de vientos, no la trayectoria, el cono de vientos que puede abarcar este sistema. Entonces, los departamentos colindantes con la hermana República de Nicaragua deben esperar vientos un poco fuertes que pueden hacer caer árboles, tendidos eléctricos. Y también debemos preocuparnos por esas ráfagas. Por ponerles un ejemplo, Ian, antes de impactar la Florida, tenía vientos de 250 kilómetros por hora, pero algunas ráfagas llegaron a 298 y esas se pueden dar de forma externa. Así que no descartemos también el tema vientos. El otro tema es justamente el oleaje. En el momento en que el fenómeno esté chocando con tierra firme en Nicaragua, con un oleaje aproximadamente de cuatro metros, usted imagínese una persona de dos metros, uno dice es un gigante. Bueno, imagínese un oleaje de cuatro metros. Al momento de impactar en tierra, entonces se extiende en toda la costa caribeña de Nicaragua y parte de la costa de Honduras. Entonces vamos a tener mucha precaución en el litoral caribe hondureño también por ese tema. Y también, lógicamente, la cantidad de agua, que ese es el problema principal con nuestros suelos saturados y la cantidad en milímetros que representa cuando ese fenómeno entre y comiencen esas bandas que vienen ahora cerrándose por la velocidad de los vientos que ha ido incrementándose. De hecho, eso les quería comentar, que la visita que ha hecho en las últimas cuatro horas, dos aviones cazahuracanes, han penetrado al ojo del sistema y han reportado que gradualmente el fenómeno se está acelerando. Los vientos son cada vez más fuertes y de 65 kilómetros pasaron a vientos de 75 kilómetros por hora, sostenidos con ráfagas cercanas a los 100 kilómetros por hora. Lo que nos hace pronosticar que con la distancia que falta y que aproximadamente son 30 horas para el impacto en tierra firme, entonces este sistema tiene todas las posibilidades de convertirse en un huracán y así con vientos huracanados, tocar la costa de Nicaragua e inmediatamente ese cono de vientos, de oleaje y de lluvia se va a sentir en todo el territorio nacional. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Específicamente mañana, en horas de la tarde, ya algunas franjas de ese sistema, algunas bandas externas estarán tocando el departamento de Gracias a Dios y la costa atlántica y conforme avance la tarde hacia la noche, las lluvias van a abarcar buena parte del territorio nacional. A la medianoche del sábado, las lluvias serán muy intensas. En horas de la madrugada, pues ya tendremos realmente lluvias sostenidas en la mayor parte del territorio nacional, quedándonos con todo un día domingo con fuerte actividad lluviosa. Aquí está lo que les indicaba, los cuatro metros en el oleaje que trae este fenómeno y al momento de chocar con tierra firme se va a extender todo ese oleaje hacia la parte alta que también abarca nuestro litoral Caribe hondureño. Miren esta imagen reciente, se ve ya claramente definido un ojo del sistema y todas estas zonas grises y oscuras que ustedes ven es justamente donde están los vientos ahora de 75 kilómetros por hora y en esas paredes es donde se está almacenando esa cantidad de agua que, repito, al ingresar a tierra comienza a desplomarse esa bomba de agua y eso es lo que puede agravar toda la crisis que tenemos en cuanto a la precipitación en el territorio hondureño. Así que, recapitulando, a preocuparnos por el oleaje, a preocuparnos por la lluvia principalmente y con posibilidades también de algunas ráfagas de viento que puedan afectar departamentos del oriente, sur y por qué no en el litoral caribe hondureño con bandas externas de este sistema. Ahí están las cosas, Renato. Bueno, César, y ojalá que el fenómeno cruce rápido nuestro territorio. Sí, eso sí, que va a ser una acción rápida, ingresa en la madrugada del domingo y ya el día lunes estará afuera. Sin embargo, el problema es la cantidad de agua. Indistintamente, si lo hace rápido o despacio, toda esa cantidad de agua va a quedar entre Honduras, Nicaragua y El Salvador. Bueno, muchas gracias, César Quintanía. Cuando regresemos con el noticiero líder, Colombia extradita a Honduras, a Juan Ramón Mata, Hualdurrega. Pero antes, nuestro emprendedor de este viernes es un joven misquito que llegó hasta el occidente del país a participar de las labores del corte de café, pero decidió emprender una iniciativa de venta de golosinas que le ha generado buen suceso en Santa Rosa de Copán. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Luciano Mejía es un joven de 30 años. Es originario de La Mosquitia, donde en su municipio no pudo desarrollarse porque no había empleo. Hace siete años lo arropó la ciudad del Totoposte, Santa Rosa de Copán. Su primer trabajo fue cortar café, pero su sueño era emprender e inició vendiendo baleadas y burritas en un termo. Desde la pandemia tomamos la iniciativa de poder levantar, vendiendo en lomo, en una hielera. Comenzamos a vender baleaditas, burritas. Lo especial de la casa es la baleadita recién a mano. Chanito, como le dicen sus amigos, trabaja incansablemente para llevar sustento a su familia. Y como buen nieto, cumple con las necesidades de su abuela. Nos seguimos luchando para poder subsistir, para poder llevar comidita a la mesa de la familia. Yo vivo con mi abuela y una hermana y mi abuela está a cargo de mí y yo suplemento todo lo que ella necesita, llevarlo al hospital, a los médicos. Luciano Mejía es ejemplo de emprendedurismo. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Bueno, ejemplo de emprendedurismo y buen nieto, y buen nieto, Luciano Mejía. Seguramente está viendo el saludo, nuestro respeto y nuestra admiración a este emprendedor de hoy. Miquito, que llegó a cortar café al occidente y se quedó en occidente. Y ahí comenzó a hacer baleadas y ahora es el sostén de esa familia y de los cuidados para su abuela. Lo que demuestra que es una linda y buena persona, Luciano Mejía. Una administración inteligente del dinero requiere mucho más que una comprensión de las matemáticas. Y en Educación Financiera le compartimos algunas estrategias sencillas para lograrlo. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. No existen los secretos. Los básicos para construir un bienestar económico han estado bien documentados durante décadas. Deja de buscar atajos y secretos. Mejor enfócate en las cosas simples que tus padres y abuelos te enseñaron, como no gastar más dinero que el que ganas y ahorra parte de tus ingresos. La felicidad surge de manejar las expectativas. No encontrará la felicidad si solo trabajas para poder comprar más cosas. Puedes tener lo que quieras, pero no puedes tenerlo todo. Corta tus gastos en las cosas que no son indispensables e invierte en aquellas que te hagan sentir mejor. Perfecto es enemigo de suficientemente bueno. Muchas veces fracasamos en actuar porque estamos buscando la forma absoluta y también segura de invertir y ahorrar dinero. A nadie le importa más tu dinero que a ti, así que no esperes que alguien más te diga cómo invertir, ahorrar o saltar tus deudas. Miren, aquí en Honduras tenemos un permanente debate y nos da pesar, sobre todo cuando hay estos fenómenos climáticos. La cantidad de agua que cae en el país, que corre por las quebradas, por los ríos y que va hacia el mar y que la desaprovechamos. Y que unos tres meses después la estamos necesitando. Hoy hemos visto un noticiero cargado de videos de agua, de ríos llenos, desbordándose, producto de la cantidad de agua que cae. Y sabemos que los ríos están asolvados, que nuestras montañas deforestadas no absorben agua. Entonces, van directamente a los caos de quebradas y ríos asolvados. Y me dice Juan Carlos Segovia, tenemos que cambiar el chip. El agua es energía y cada año nos está llegando de forma regular y gratis a Honduras. Hoy es una amenaza esas tormentas y esos huracanes. Pero pueden llegar a ser oportunidades, sin ninguna duda, todos los años lo mismo. Ya vamos a ver estas imágenes de la cantidad de agua que nos llega. Bueno, pero, ay miren ustedes, de esas montañas en época de invierno, cómo cae agua. Pero ya vamos a presentarle ríos también y la abundancia. Y termina Juan Carlos Segovia, tenemos que cosechar, aunque sea parte de esa agua que año a año nos traen estos fenómenos. Honduras no es la responsable del cambio climático. Son las naciones desarrolladas. Fácilmente podemos obtener de estas naciones financiamiento para construir unas 50 megacosechadoras o represas. Si no cambiamos el chip y veamos estos fenómenos como oportunidades y no como amenazas, difícilmente saldremos de estas desgracias. Solo es de ver esta crisis climática como una oportunidad para Honduras. Estamos de acuerdo, Juan Carlos. Si tuviéramos esas megacosechadoras de agua, bienvenidos los huracanes. El problema es que como no tenemos dónde represar esa agua, sino que se desborda por los ríos, afectando a nuestras comunidades. Por eso es que en situaciones precarias y a falta de infraestructura en el país actualmente, es que estos huracanes se vuelven unas amenazas. Pero si ya tuviéramos represas para almacenarlas, no sufriríamos, no sufriríamos tanto. Y estemos conscientes también que solo las represas como tal no van a solventar el problema. Tenemos que reforestar cuencas, tenemos que hacer mucho para que integralmente junto a las represas ya no miremos como amenaza las depresiones y las tormentas tropicales. Buenas noches, Juan Carlos Segovia. Brevemente, Juan, adelante. Ya lo dijiste, buenas noches, Renato. Sí, como tú lo decías ahorita en lo que te escribí, Honduras, según los datos que he escuchado, pues no es ni el .001% responsable de todos estos desastres que año a año se han venido, pues han representado una regularidad. Ya no son cada 15 o 20 años. Y lo que nos queda, pues prácticamente en julio y agosto, empezar a ir a las iglesias a rezar y que no nos impacten ahorita, pues de una manera correcta, pues la gente que tiene fe y así tiene que ser, pues yo vi en ese puente, que lástima la gente rezando. Sí, y está bien, hay que hacerlo, pero pues Dios también nos dio la capacidad para pensar, si no nos cambiamos este chip. No, pues claro, mira. Este año con año va a seguir problemas, pues. Y son las naciones desarrolladas, las responsables de esto, que nos quejamos mucho por el recurso, el dinero, eso lo podríamos obtener, es simple y sencillamente plantearlo y venderlo bien. Y estas naciones estoy seguro que no finalizan. Sí, mira que mañana vamos a mandar cantidades enormes de agua al mar, vamos a hacer descargas en la represa Francisco Morazán. Y en marzo, la gente llamando a los medios de comunicación, tenemos un mes sin agua, tenemos un mes sin agua. Esos son los grandes contrastes que realmente Honduras debe terminar con ellos. Sí, por eso hay que aprovechar cada centavo, cada centavo para que se invierta en favor de los hondureños por el bien común. Por eso es que cada centavo que recaude el Estado debe orientarse correctamente. No tienes toda la razón, Juan Carlos Segovia, coincido plenamente contigo. Buenas noches, que estén bien. Siguiendo con nuestra agenda informativa, Colombia extraditó este viernes hacia Honduras a Juan Ramón Mata Gualdurraga, quien llegó al país custodiado por efectivos policiales que viajaron a traerlo. Y en su primera audiencia, un juez de los tribunales de justicia le dictó detención judicial. Y será enviado al centro penitenciario anexo al primer batallón de infantería. Ramón Mata, hijo, llegó enchachado y vistiendo ropa deportiva color oscura. Y su defensa confía en que se defenderá en libertad. Por lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, el Ministerio Público presentó en audiencia de declaración de imputado a Juan Ramón Mata Gualdurraga, extraditado este viernes por la República de Colombia. El juzgado del ETA con jurisdicción nacional tomó la determinación, audiencia de declaración de imputado, de dictar la medida de detención judicial al ciudadano Juan Ramón Mata Gualdurraga, quien se le presume responsable del delito de lavado de activos. Esta medida deberá cumplirse en el primer batallón de infantería. Y la audiencia inicial se estará realizando, de acuerdo a la determinación del juez, el próximo miércoles, 12 de los corrientes. Interpol y Fuerzas Especiales de la Policía Nacional estuvieron a cargo del Protocolo de Traslado y Seguridad de Mata Gualdurraga, quien tenía notificación de alerta roja, por lo que estuvo detenido en Colombia desde diciembre de 2019, mientras se tramitaba la solicitud de extradición a Honduras. Se han hecho los acercamientos a través de la Oficina de Relaciones Exteriores y a petición de la Secretaría de Seguridad de que él sea repatriado a nuestro país para que pueda responder por el delito de lavado de activos. Este fue emitido por el juzgado de competencia nacional territorial en materia penal. En la audiencia de declaración de imputado, la defensa legal de Mata Gualdurraga solicitó medidas cautelares para su cliente en razón del tiempo que éste estuvo detenido en Colombia, petición denegada por el juez. Es una imputación desde el año 2017 en la cual todavía no tenemos un valor de lo lavado. O sea, al señor Juan Ramón Matal Gualdurraga no se le ha dicho, a usted se le acusa de lavar tantos millones de lempiras, porque no tiene. Es más, en la misma acusación se establece que el patrimonio de él procede de los bienes que le transfirió su padre. Una delegación de agentes de la Policía Nacional asignados a la Dirección Policial de Investigaciones e Interpol viajó a Colombia para completar el protocolo de traslado de Mata Gualdurraga, vía aérea desde Colombia a Honduras. Miren la tragedia de hoy. Un migrante venezolano fue asesinado este día en la comunidad de Soni, en el municipio de El Triunfo, en Choluteca, mientras otro se encuentra gravemente herido y fue trasladado al Hospital del Sur, en Choluteca. La información preliminar es que el hecho se produjo en un intento de asalto por personas desconocidas, en vista que este sector se ha vuelto un paso obligado para los migrantes que intentan ingresar al país por el lado de la zona sur, volviéndose así peligroso para los migrantes. El migrante herido y cuyo estado de salud es delicado ha sido identificado como Víctor José Díaz. El nombre del migrante venezolano que murió en el asalto aún es desconocido. Los registros de las organizaciones migratorias señalan que han muerto hasta hoy 17 migrantes de diversas nacionalidades en su ruta por Honduras, ante el silencio cómplice de las autoridades. Alguien viene del sur del continente, utiliza nuestro territorio como los nuestros utilizan el territorio de Guatemala y México, y en nuestro territorio han crecido las bandas alrededor de los migrantes para explotar a los pobres y hoy han matado a uno en el sur del país y han herido a otro de gravedad. Triste, triste tragedia la de la gente que intenta encontrar el sueño americano y que le toca pasar por nuestro territorio. En lo que va del año, ya lo hemos dicho, 17 migrantes que cruzan el territorio nacional han fallecido. Y de acuerdo a las Naciones Unidas, es momento que Honduras reenfoque su política migratoria para garantizar el respeto de los derechos humanos de todos estos migrantes. La vulnerabilidad o los riesgos de los migrantes que ingresan de manera irregular a Honduras en su trayecto para llegar a los Estados Unidos es muy grande y en ocasiones puede costarles hasta la vida. En lo que va del año, han muerto al menos 15 extranjeros por diferentes motivos en el país, informan expertos en temas migratorios. Estamos hablando de alrededor de 11 a 17 personas, cada uno en diferentes circunstancias. Yo creo que será importante el poder indagar sobre específicamente cada una de estas muertes. Sabemos que en su mayoría han sido muertes de personas que por temas de deshidratación, en el caso de las muertes de personas extranjeras en zonas de frontera, el caso de Nicaragua se llama mucho la atención. Estamos hablando de alrededor de 7 personas que han muerto de forma violenta, 5 o 7 personas. El tema es una de las principales preocupaciones en las Naciones Unidas, donde sugieren a las autoridades repensar el abordaje de la política migratoria para atender mejor la situación. Nos preocupa porque estas personas son altamente vulnerables. Estas personas han ya sido víctimas de abuso, violaciones, muchas violaciones también sexuales en las mujeres y niñas en particular, en el camino que toman del sur hasta el norte. Entonces, siempre hacemos un llamado por el respeto de los derechos a la migración y por el respeto de los derechos de los migrantes a la migrante, independientemente de su condición. El llamado de la ONU es compartido por los activistas y defensores. Piden al gobierno acciones más enérgicas y un mayor compromiso para manejar la migración en el país. Se ha llamado al gobierno, al Instituto Nacional de Migración a tomar acciones más enérgicas en este tema de la migración, porque hay cosas inconcebibles que no pueden seguir sucediendo en nuestro territorio a verificar esta ruta que se está trazando desde Trojes para poder llegar a Danlí, a la capital. Lo que más preocupa en el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras es que la situación se complique más, porque en Guatemala, México y la frontera sur de Estados Unidos se ha intensificado la expulsión de extranjeros desde sus países hacia Honduras. Y ya también tenemos el tema de que Guatemala ya expulsó 600, creo que 600 venezolanos que ya no les dio entrada o los deportó hacia Honduras, entonces también Honduras cómo va a responder a eso. Si bien es cierto, no son sus nacionales, pero sí hay que brindar una respuesta porque están pasando por acá y no pueden ser devueltos a su país. Ante ese panorama, Salgado pide mayor vinculación del Estado y respuestas más efectivas. Señala la necesidad de que se vinculen las instituciones del gobierno relacionadas con el tema, pensando en el respeto de los derechos de los migrantes. Los defensoras de derechos humanos lamentan la muerte de migrantes ocurridas en lo que va del año del país. Piden un trato más humano, el mismo trato que exigimos desde Honduras para nuestros compatriotas que inician la dura travesía en su búsqueda del sueño americano. Gabriela Lobo, Telenoticias. Olivia Zúniga, activista indígena e hija de la extinta líder ambientalista Berta Cáceres, presentó este viernes las cartas credenciales que la acreditan como embajadora extraordinaria de Honduras ante el gobierno y pueblo de Cuba. Zúniga Cáceres informó que realizó la presentación de las cartas credenciales ante el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canelli, ante el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Bruno Rodríguez, junto al ministro de la Embajada de Honduras, Alans Armando Espinal. El diputado Germán Altamirano dijo que ya es tiempo que se construya en el Congreso Nacional un verdadero liderazgo que logre los consensos necesarios para aterrizar de una vez por todas en las reformas penales orientadas a fortalecer la lucha contra la corrupción. Un liderazgo genuino que pueda armonizar los distintos puntos de vista de las bancadas de los partidos políticos ahí representados. Hoy más que nunca se necesitan habilidades de negociación, de armonizar esos puntos de vista, no sólo para lo que falta por aprobar, construir una Corte Suprema a la medida de lo que necesita el pueblo hondureño, sino también para derogar esas leyes, esos decretos lesivos que han estado escarbando un agujero negro en la sociedad hondureña. La declaración de Altamirano se da luego que la vicepresidenta del Legislativo, Fátima Mena, admitiera que por la falta de consensos no se logran derogar los decretos que forman parte del Pacto de Impunidad y que limitan la lucha contra la corrupción. A través de un escrito, un grupo de ciudadanos académicos e intelectuales, integrantes de la Mesa Ciudadana, señalaron la ausencia de un buen manejo en la relación entre el gobierno con aliados actuales y potenciales. Destacaron la falta de una política de comunicación que se anticipe a prevenir conflictos, contrarreste la manipulación con creatividad y obligue a las autoridades a echar a andar una política y estrategia de comunicación adecuada. La Mesa Ciudadana detectó la necesidad de que el gobierno atienda ciertas falencias como la inoperancia de un gabinete de comunicación que impulse la política y dé seguimiento a la estrategia, protagonismo mediático de actores claves dispersos, confusos y polarizados, confusas relaciones con los grupos mediáticos y ausencia de canales de transmisión oportunos, bajo perfil de los temas de interés estratégico y un discurso político confrontado entre el gobierno y la oposición, entre otros. Al acercarse el primer año de gestión del gobierno del Bicentenario, es necesario un esfuerzo conjunto para poner fin a la polarización que tanto daño hace a Honduras. Un factor clave del éxito de una estrategia de comunicación en este momento es potenciar el liderazgo de la presidenta Castro y romper la percepción del paralelismo de poder al margen de su decisión de delegar el manejo de aspectos operativos de su gobierno, aconsejan en el comunicado. La Comisión Especial del Congreso Nacional para la revisión del actual Código Penal, conocido como el Código de la Impunidad, comenzará en la próxima semana la elaboración del informe que será presentado en la Cámara Legislativa. Estamos finalizando con este proceso, después del feriado se va a convocar a la comisión para que empecemos la redacción del informe, que ya tenemos los insumos que se necesitaban, hay que comenzar a sistematizarlo, entonces cuando se termine con esta sistematización vamos a elaborar el borrador del informe que en las próximas semanas se va a presentar al pleno. Por su parte, el titular del Legislativo, Luis Redondo, explicó el pasado mes de septiembre que trabajarán en la construcción de un nuevo Código Penal y tomarán del actual lo mejor que tiene y realizarán cambios para endurecer las penas por delitos contra la mujer, contra los funcionarios públicos que quieran robar y contra el lavado de activos. En otra temática, una deuda de dos millones de lempiras a los proveedores de alimentos llevó a las autoridades del Hospital del Sur en Choluteca a decretar una emergencia alimentaria, anunciando reducción en los platos de alimentos entre los pacientes, a lo que se suma también que se quedarán sin pinta de sangre por otra deuda millonaria que tienen con la Cruz Roja. Aproximadamente cinco millones de lempiras es la deuda que mantiene el Hospital General del Sur entre proveedores de alimento y la Cruz Roja, números que les ha obligado a decretar emergencia. Realmente se ha declarado una emergencia por cuestión de alimentos. Tenemos problemas con los proveedores que ya limitaron la entrega de alimentos para el Hospital del Sur. Pues se incluye el pago de los proveedores de alimentos para el Hospital del Sur, que es aproximadamente más de dos millones de lempiras. Hay otros, también otros, otras deudas más serias como la sangre también, verdad, es una deuda de también desde el año pasado que aparentemente no se abonó nada, digamos, a la Cruz Roja. Más de 45 millones, solo en sangre, a nivel nacional. Para el hospital ya son prácticamente casi tres millones que se adeuda a la Cruz Roja. La Cruz Roja de hecho nos mandó un documento, un oficio, donde ellos definitivamente no nos van a proveer más sangre a menos de que las compremos. Pinta pedida, pinta pagada. A partir del 10 de octubre el área de cocina solo preparará alimento para pacientes y enfermeras. El problema con los proveedores es que ya no nos están dando lo que nos daban. Antes traían carne, traían otras cosas. Ahorita no hay nada de eso, solamente quizás pollo, creo que pescado. No hay pescado, bueno, verdad. No hay pescado, hígado y carne molida es lo que han estado dando ahorita. De ahí no, no. ¿No se han quedado de eso? No, pescado, carne, eso no lo están tirando ahorita. Sí. Menos. Sí, esa es la realidad actual que estamos en el hospital del sur. Bien, y el área de cocina, luego de preparar 700 platos diarios para todo el personal y pacientes de este centro hospitalario, quedará nada más preparando de 300 a 400 platos de alimentos. Desde el hospital del sur, Karen Sauceda, Telenoticias. Y la Organización Panamericana de la Salud lanza campaña a favor de la salud mental. La sección de salud es presentada por Alivión. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de alivión. Haz tu parte para apoyar la salud mental. Se llama la campaña que lanzó la Organización Panamericana de la Salud este viernes, que busca frenar el estigma y la discriminación que experimentan las personas con problemas de salud mental y promover las interacciones positivas que mejoren la búsqueda de ayuda. Por medio de mensajes en las redes sociales con el hashtag Haz tu parte para apoyar la salud mental, la OPS invita a las personas a romper el silencio, compartir su historia y tener una charla abierta y honesta sobre cómo están realmente. Pues, cuanto más hablamos de nuestra salud mental, más nos acercamos a reducir el estigma que lo rodea, aseguran. La gente debe entender que cualquiera puede enfrentarse a un problema de salud mental en algún momento de su vida. Y esto no tiene que ser una razón para bloquear nuestros objetivos, metas y sueños. La sección de salud fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de aliviol. Y la nota positiva de esta noche resalta los esfuerzos de un joven no vidente que se desempeña como maestro de educación física y ha destacado con sus medallas en Juegos Panamericanos. La noticia positiva es presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo. La mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. Mario Bardales perdió la vista a los 18 años, pero eso no lo detuvo para ser un excelente atleta y jugador de ajedrez. Es como hobby, juego fútbol, golbol, un juego para ciegos, el ajedrez. A nivel de Centroamérica tengo creo que como tres segundos lugares en 100, 400 y 800 metros. La prueba favorita que yo tengo en el atletismo es de 400 metros. Tengo en Perú, tengo un segundo lugar también en 400 metros planos. Tiene 28 años y se desempeña como maestro de educación física en la guardería municipal. A la vez estudia la carrera en la Universidad Autónoma y asegura que eso le hace sentir muy útil en la sociedad. Es útil, me siento excelente, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, me encanta mi carrera y todo eso me motiva a seguir adelante. Conoce todo Centroamérica y viajó con la selección nacional a Perú durante los Juegos Panamericanos, donde obtuvo medallas por sus méritos. Su esposa también es ciega, pero ese asegura no es un problema para ambos que ya tienen una bonita familia y juntos se motivan a seguir adelante. Desde que lo conocí, es una persona que me inspiró mucha confianza y aparte una persona muy soñadora y una persona que lucha por cumplir sus sueños y eso es algo que a mí me inspira y que la verdad que ambos nos motivamos para seguir adelante. Mario es un joven hondureño ejemplar y a diario demuestra que los límites no existen. Acaba de unirse a la Federación de Ajedrez en la universidad y con su dedicación espera representar a Honduras a nivel internacional en poco tiempo. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Aquí la mejor señal. Aquí hay Tigo. La mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. Bueno, aquí la pregunta y también la respuesta en esta sección de Mundo Animal. ¿Por qué las organizaciones protectoras de animales llaman a no dar en adopción gatos en color negro y blanco en el mes de octubre? Aquí se lo contamos en nuestra sección Mundo Animal. Organizaciones protectoras de animales han lanzado una campaña a nivel nacional pidiendo a la población no dar gatos, específicamente color negro y blanco en adopción durante el mes de octubre. En nuestra sección Mundo Animal de hoy le explicamos la razón. En el mes de octubre se celebra Halloween y a inicios de noviembre el Día de los Muertos. Si usted no lo sabía, existen teorías comprobadas que gatos negros y blancos son utilizados en esas fechas para rituales donde los sacrifican. La gente los utiliza para ritos, entonces los sacrifican, los torturan, los violentan. Entonces por eso es que este tiempo no es bueno los gatos, incluso la gente es tan mala que hasta los otros gatos, pero buscan específicamente los negros y los blancos. Aunque usted no lo crea, en Honduras se han registrado casos de gatos que han sido utilizados para rituales de magia. Sí, se han encontrado, se han encontrado con las cruces, la estrella esa de David, y se han encontrado, se han encontrado arcados, se han encontrado gatos violados, se han encontrado gatos torturados. Nos han reportado, por ejemplo, la vez pasada que encontraron a unos muchachos que estaban torturando a un gato, se les salió, el gato perdió la cola porque se la habían triturado de tal manera. La principal causa que siga ocurriendo en pleno siglo XXI es la falta de educación. Por eso las organizaciones de rescate animal piden esperar que pasen esas fechas para dar en adopción a los meninos y estar atentos a cualquier denuncia. Los tienen muy estigmatizados, lastimosamente la falta de educación, la falta de cultura y conocimiento de los animales hacen creer que estos gatos son del diablo y que los animalitos pues traen, qué sé yo, mala suerte. Si usted tiene un gato negro o blanco, evite dejarlo salir durante esta temporada, sobre todo en las fechas cruciales, los últimos días de octubre e inicios de noviembre. Quiero contarles que nuestra sección Mundo Animal ya tiene página en Instagram. Le invitamos a seguirnos como tn5mundo-animal y ahí enviarnos propuestas que considere útiles para nuestra sección. Buenas noches. Buenas noches. Represa Francisco Morazán o Cajón cuando el manual ordena no hacerlo, sino hasta alcanzar más del nivel de 285 metros sobre el nivel del mar. Y es que la NE ha decidido comenzar las descargas en el Cajón este sábado, a partir de las 12 meridianos, cuando la cuota de hoy en el Cajón es de 282 metros sobre el nivel del mar. Entonces, según el STN, se están apresurando que el manual no dice eso, que a ese nivel de 282 deben hacer descargas. Le responde Eric Tejada al STN, tres veces antes hubo descargas por debajo de los 285 metros sobre el nivel del mar, cuando tormentas fuertes llegaron. La descarga preventiva permite regular el caudal por debajo de los 500 metros cúbicos por segundo. Hacer la descarga en medio del fenómeno sería caudal de 900 metros cúbicos por segundo o más. Ahí sí sería riesgo para el Valle del Sula. Es la respuesta de Eric Tejada al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. La llegada de la tormenta tropical Julia tiene en alerta a un país que apenas presupuesta un poco más de 1.900 millones en conjunto para tres instituciones que abordan los problemas climáticos. En contraste con los 10.000 millones para defensa y los 9.000 millones para seguridad. Esto dice Pedro Barquero sobre la inversión en Honduras. Las inversiones están viniendo, pero no está viniendo suficiente inversión. O sea, el nivel de inversión que nosotros necesitamos todavía dista mucho de lo que estamos recibiendo. Extraditado de Colombia, llegó al país Ramón Mata Hijo, a quien un juez le dictó detención judicial y envió a un batallón como prisión preventiva. Mientras sigue el proceso en el cual el Ministerio Público le acusa de lavado de activos. Llegamos al final, lo invito para que mañana a las 6.30, este sábado a las 6.30, esté pendiente de TN5 Matutino con Ramón Matute y su equipo periodístico. Y a cuidarse con esta lluvia que nos dejará la tormenta tropical Julia. A seguir las indicaciones de Senaos, COPECO y de la autoridad municipal. A todos los hondureños no pongan sus vidas en riesgo. A seguir instrucciones de sus autoridades. Nos despedimos con la 5 de TN5. Feliz noche. Autoridades en alerta ante la llegada de la tormenta tropical Julia, cuya lluvia se harán sentir a partir de este domingo. El progreso en emergencia ante la llegada de Julia y en la Lima, pobladores oran arrodillados a la orilla de un puente para evitar nueva pesadilla. Autoridades de la ENE anuncian a partir de este sábado descargas controladas en la represa hidroeléctrica El Cajón, como medida preventiva ante ingreso de Julia. Muere migrante venezolano en la región de Guasaule, sumando así a un total de 18 migrantes que han fallecido en su tránsito por este país. Altos precios en los huevos y otros 32 productos de la canasta básica sacan a Pedro Marquero de su oficina para constatar la realidad en los mercados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!